Hola, mi nombre es Betsy Natalí Escandón. Todavía recuerdo con mucho cariño mi participación en el concurso de belleza Miss Intercontinental Venezuela. Recibimos a Miss Vargas. Betsy Escandón es estudiante del tercer año de medicina. Aún recuerdo los aplausos, las luces, los hermosos vestidos que utilizo. Betsy Natalí Escandón. Ella luce una hermosa creación de Anthony Betancourt. Pero también recuerdo las horas interminables que pasé caminando, modelando, desfilando. Miss Vargas, Betsy Escandón. Pero también recuerdo al final del día los dolores en la espalda, la cintura, las piernas, los pies de tanto estar parada y desartacones. Todas mis compañeras sufrían de los mismos dolores en el cuerpo. Pero yo encontré la solución. El Lit Secure con CBD calma bien el dolor. No sufra más de dolores de brazos. Ordene CBD. 1-800-280-7405. Dígale adiós a los dolores de hombros. Ordene CBD. 1-800-280-7405. No sufra más de dolores de espalda. Ordene CBD. 1-800-280-7405. Dígale adiós a los dolores de piernas. Ordene CBD. 1-800-280-7405. CBD. Es un producto 100% extraído de plantas naturales. Le duela donde le duela, CBD. Calma bien el dolor. Calme todos sus dolores por solo 30 dólares. Ordene ahora mismo. 1-800-280-7405. 1-800-280-7405. 1-800-280-7405. 2-800-280-7405. 2-800-280-7405. 2-800-280-7405. 2-800-280-7405. 2-800-7405. 2-800-7405. 2-800-7405. Gracias.